Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es la continuación de una serie de vídeos que he dedicado anteriormente a la autopsia del sistema eléctrico de una lavadora básica. Aquí veis todos los diferentes componentes que forman la misma. Ya os he ido explicando en vídeos anteriores uno a uno los diferentes componentes. El programador, preso-estato, electroválvula, resistencia, la placa electrónica, condensadores, etc. Y uno de los últimos elementos que faltaba por explicar es la bomba de extracción de agua, la bomba de desagüe. La misma ya la he desarrollado en bastantes vídeos anteriormente, pero bueno, ya que forma parte del despiece de la lavadora, pues es conveniente también explicar la misma. Las bombas en las lavadoras antiguas tienen una curiosidad, por si alguno no lo sabíais, y es que el cableado que alimenta la bomba de desagüe está interconexionado con la electroválvula de entrada de agua. Si nos fallase una de las dos bobinas de la electroválvula de entrada de agua o de la bomba de desagüe, tendríamos el problema de que la lavadora no cargaría agua. Claro que tampoco desaguaría, pero bueno, no tendríamos carga de agua, ya que tampoco podría desaguarla. Por lo tanto, ambos bobinados, ambos circuitos están en serie. Si veis los colores, marrón claro y azul claro, coinciden con los de la electroválvula de entrada de agua. Es muy importante cuando tengáis un problema el comprobar tanto una bobina como la otra bobina, y comprobar los conectores Faston, que no estén quemados, que hagan mal contacto, etc. Vamos a ver cómo comprobar la bobina de la bomba de desagüe. Normalmente la bomba de desagüe, el 80% de problemas que tienen son problemas mecánicos. No son problemas de la bobina. La bobina, ya que estamos, la vamos a probar para saber qué medida tiene. Pero ya digo que problemas de la bobina no suelen ser los problemas más comunes de las bombas de desagüe. Ahora, utilizaremos un polímetro en la escala de ohmios. Inicialmente vamos a poner la escala de 2000, la de 2CAS, y si fuera mucho más bajo ya iríamos bajando. Conectamos los dos terminales a la bomba, a su bobina, y vemos que nos da una medida de 165. En teoría, 165 ohmios. Bajamos de escala, y exactamente, en la escala de 200 a fondo de escala tenemos 166,3 ohmios. La bobina estaría en buen estado. Comprobamos si la misma la tenemos derivada a masa, cosa que no va a estar. Como veis, ponemos la escala más alta del polímetro, comprobamos, y no tenemos ningún tipo de derivación a masa. Por lo tanto, la bobina inicialmente está en buen estado. Ya digo que el problema de bobina, el problema eléctrico, no suele ser el problema principal de las bombas. El problema principal suele ser rotura de la hélice, o que la misma se atasque, por lo tanto, produce fallo intermitente. Para desmontar la bomba, buscamos en qué lateral tiene una pequeña pestaña, que realiza la función de cuña, para evitar que podamos girar. La pestaña, la tenemos en este lateral, activamos la misma, y giramos la tapa de la bomba. Una vez girada, podemos desmontar la misma. Para comprobar la hélice, miramos a ver qué movimiento tiene la misma, y debemos fijarnos si tiene mucha holgura. Ahora, encontraremos algunas bombas que tienen más holgura que otras. Hay algunas que tienen holgura prácticamente de tres cuartos de vuelta o media vuelta. Esta, concretamente, no tiene ninguna holgura, como veis. Está fija, y según la movemos, tiende a quedarse enclavada con el campo magnético que genera, o sea, con el imán que tenemos en el rotor, queda prendido por el campo magnético del estator. O sea, de la parte fija, de la parte metálica de la bobina. Como veis, descartamos que tengamos un problema en la hélice. Ya si quisiéramos desmontarla, en esta, haciendo palanca, podríamos sacarla. Así, y podríamos sacar toda la parte del rotor. Esto que tenemos aquí es un imán que está bañado en un aceite. Uno de los problemas que tienen las bombas es que cuando giran, el agua y el jabón se lleguen a introducir en esta parte, formando una pasta, y por lo tanto, impidiendo o dificultando el giro de la bomba. He realizado diferentes pruebas para ver si podía engrasarlas y poder recuperarlas, y la verdad es que los resultados que he mandado han sido bastante malos. Probé con grasa de motores, grasa espesa, no me ha ido bien. Probé con aceite fino, aceite de coche, y con ninguna de las soluciones me ha sido satisfactoria para poder recuperar las bombas y que volvieran a funcionar, ya que las mismas habían perdido agua a través del retén, el agua se había introducido en el interior, y atascaba las mismas. En algún comentario de los vídeos, alguien me ha comentado de que se pueden engrasar con aceite de parafina. Yo no he llegado a probarlo. Si alguno lo quiere probar, pues mira, encantado si aporta, si funciona bien o no funciona bien. Lo he dicho, que los aceites normales no funcionan. Una vez que las bombas ya empiezan a fallar de forma intermitente, ya no son recuperables, y nada, probad con aceite de parafina por si acaso, pero bueno, no sé si conseguiréis algo o no conseguiréis. Si lo conseguís hacer funcionar, encantado que me lo comuniquéis. Las bombas, tal como comento, pueden tener varios problemas, que serían la hélice partida, la hélice con mucha holgura, y una cosa curiosa, que también tienen las bombas de desagüe, en concreto en este modelo se me ha dado ya en dos o tres, que le cambia la misma lavadora, y es que las mismas, cuando envejecen, cuando tienen porquería acumulada, o sea, agua se ha metido, agua, en la parte del rotor, la bomba empieza a fallar emitiendo una especie de mugido de vaca. Emito un sonido muy característico cuando empieza a girar, y es un mmmm, es directamente igual que un sonido que produciría una vaca cuando muje. Ya digo que es bastante curioso, no parece un problema de la bomba de desagüe, pero sí, es problema de dicha bomba. Y el otro problema que pueden tener es que funcionan a trompicones. Es una avería un tanto complicada o compleja de poder diagnosticar, ya que las mismas empiezan a fallar o a funcionar a trompicones, a veces desaguan, a veces no desaguan, un lavado nos va bien, dos lavados no van bien, el tercero vuelve a ir y nos engaña bastante el síntoma. Otro de los temas también que influye bastante es que la máquina puede fallarnos en el centrifugado. Si no falla en el centrifugado, lo primero que tenemos que ir a mirar antes de comprobar el motor, el motor de giro de la máquina, sería la bomba de desagüe. Que el filtro que tenemos antes de la bomba esté limpio, y que la propia bomba de desagüe esté funcionando adecuadamente. Es un fallo típico el del centrifugado, provocado por la bomba de desagüe. Pues nada, espero que este pequeño vídeo os haya gustado, complemento de los otros temas ya que toqué, sobre la autopsia, el sistema eléctrico de la lavadora. Y nada, que os haya sido de utilidad, que os pueda ser de ayuda, y que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo.